Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos el Abarth 1000 SP resucita con este one-off que está sobre la base del Alfa Romeo 4.6 bueno, como sabemos la marca italiana Abarth resucita a una de sus máquinas de carrera más legendarias de los años 1960 con esta reinterpretación moderna a partir del ligero Spyder de Alfa Romeo bueno, recordemos que tanto Abarth como Alfa Romeo son precisamente de Stellantis y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hoy en día se conoce a la marca automotriz Abarth por ser la responsable de las máquinas más deportivas y radicales de su empresa hermana Fiat pero ya hubo un momento en el que llegaron a ser incluso una de las marcas más respetadas en el mundo de la competición automovilística en Europa transformando modelo de las marcas italianas Alfa Romeo y Fiat en campeones uno de los modelos más recordados de aquella gloriosa etapa fue el Abarth 1000 SP un prototipo roster de la década de los 1960 con diseño de parte de Bertone que compitió en la clase Sport Prototipo, bueno, de ahí provienen sus siglas y que compitió en competencias de resistencia y subidas venciendo en pruebas como por ejemplo los famosos 500 kilómetros de Nürburgring bueno, ahora 55 años después de que se produciera su estreno este modelo resucitó de la mano de Abarth y de centro estilo Fiat con esta reinterpretación moderna de este clásico convertible de carreras que nace a partir del Alfa Romeo 4C Spider bueno, al menos eso es lo que sugiere los pocos detalles que la compañía Stellantis que anteriormente eran PSA y FCA dieron acerca de la mecánica de este vehículo que si bien recoge replicar la línea maestra de la máquina original se ve enorme a su lado lo que se encuentra es un chasis hecho con fibra carbono una suspensión trasera marca Manpherson y un bloque de 4 cilindros turbo alimentado y 1,7 litros que tiene como potencia 240 CV detalles todos ellos que recuerdan inevitablemente a este ligero modelo biplaza italiano de la marca Alfa Romeo bueno, esta base hace que al final y aunque el ya desaparecido modelo 4C tampoco fuera precisamente un modelo grande se vea mucho más alto que el auténtico modelo Abarth 1000 SP creado al principio para ser un ligero vehículo roster de competición como mandaban los cánones de aquella época incluso su silueta recuerda ya al Alfa Romeo 4C con todos los departamentos de Abarth que lograron darle una personalidad única a este one-off que recoge los rasgos del 1000 SP incluyendo sus pequeños y redondos faros tanto frontales como posteriores su capó con una gran entrada de aire horizontal su barra antivuelco detrás del habitáculo y el diseño de sus sacas con similares es toma de aire bueno, perdón bueno, según explica el joven conglomerado automotriz italo-franco estadounidense Stellantis esta propuesta se quedará con un solo ejemplar que la compañía va a utilizar en diferentes eventos de modelos clásicos por lo que no parece que vaya a salir en venta aunque no se puede negar que sería una idea de lo más atractiva para completar la familia Abarth y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao